Amigos de Expreso y La Razón, ¿cómo están? Muy buenas noches, soy Daniel Ríos, esto es En Corto y comenzamos. Un fraude multimillonario que involucra a 52 empresas factureras y 3 exfuncionarios, incluyendo un exsecretario de Finanzas y un exsubsecretario de Egresos del gobierno de Tamaulipas, fue expuesto hoy por Raúl Ramírez Castañeda, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado. Jorge Castillo tiene la información. Este lunes, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas presentó los avances de la investigación contra una red de corrupción que desvió 2 mil millones de pesos del erario estatal y que involucra a 52 empresas factureras y 3 funcionarios del sexenio anterior. Raúl Ramírez Castañeda, titular de la UIFE, detalló que arriba de este entramado aparece en el exsecretario de Egresos Cristóbal N., quien es considerado prófugo de la justicia y un notario público de Victoria, quien constituyó las compañías. Se trata de 52 empresas que simularon prestar servicios en el gobierno de Tamaulipas en el periodo de 2012 a 2016 y que tienen como socios a las mismas personas, de acuerdo a sus actas constitutivas donde registraron el domicilio fiscal en varios municipios de Nuevo León y en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El monto total facturado por estas 52 empresas al gobierno estatal de Tamaulipas, gobiernos municipales y otros gobiernos del país suma casi 10 mil millones de pesos. Por este expediente hay cuatro detenidos. Para Expreso, Jorge Castillo. Servando López, alcalde de Miguel Alemán, dio a conocer que tras realizarse estudios, dio positivo a COVID-19, con lo que se convierte en el primer edil de Tamaulipas contagiado con la enfermedad. A través de un video, el presidente municipal dijo que lleva 10 días aislado, tomando tratamiento y dijo pasar a otros 14 días en cuarentena. La Secretaría de Salud de Tamaulipas reportó este lunes 284 casos de coronavirus y agregó 23 nuevas defunciones asociadas a complicaciones graves por la enfermedad. La cifra oficial asciende a 8,492 positivos, de los cuales 4,069 se han recuperado y 558, lamentablemente, han fallecido. Cambiamos de tema. Tras las negociaciones realizadas con autoridades estatales, los comerciantes organizados de Ciudad Victoria lograron que se les permita realizar la apertura de sus negocios. El reinicio será con fuertes restricciones, bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria y con un horario corrido de 10 de la mañana a 3 de la tarde. De esta manera, se permitirá a partir del sábado 11 de julio, abrir algunos negocios no esenciales, incluidas tiendas de conveniencia y centros comerciales, en los municipios donde se impuso el plan emergente. Con este nuevo acuerdo, regresan a operar los fijos y semifijos, bajo restricciones muy claras, que de no cumplirse serán cerrados nuevamente. Las autoridades advirtieron que las supervisiones serán más constantes. Personal de Coepris se encuentra realizando operativos de forma permanente en el mercado Arguelles y sus alrededores. Revisan que se respete la sana distancia, así como la entrega de gel antibacterial y que las personas porten cubrebocas. En una frutería, hicieron el llamado al encargado a que no permita tanta gente al interior, así como que guarden la distancia en las filas, las cuales se generan afuera de los comercios. Luego de que en esta nueva oleada del cierre de negocios ordenada por la autoridad sanitaria, 60 locales del mercado Arguelles declarados no esenciales no pudieron abrir desde el pasado fin de semana, su dirigente Fernando Tobar Soto anunció que propondrán al Consejo Técnico de Seguridad en Salud un plan de contención con el cierre de las calles 7 y Boulevard, colocando filtros sanitarios con aspersores sanitizantes y vigilancia estricta del uso de cubrebocas y sana distancia. Tras la reducción de la movilidad a partir de las 22 horas, este fin de semana que concluyó, bajó considerablemente la cantidad de accidentes viales en Victoria. Así lo confirmó Efraín García Chávez, director de Tránsito y Vialidad. Nos vamos al sur del estado, donde además de casos de COVID-19, tres trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Ciudad Madero resultaron positivos a dengue. La secretaria general del Sindicato Liberal, Rosario Cárdenas Herrera, detalló que el estado de salud de los empleados es reportado como estable y son atendidos en la clínica del sistema DIF Madero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una segunda suspensión en contra del acuerdo de la Secretaría de Energía, por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. Esto al admitir a trámite la controversia constitucional promovida por el gobierno del estado de Tamaulipas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que sí se realizará la prueba para detectar si tiene o no COVID-19, esto previo a su viaje para reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Por cierto, a horas de la visita de estado del presidente Andrés Manuel López Obrador, su homólogo estadounidense, Donald Trump, tuiteó cuatro fotos del muro fronterizo que visitó el pasado mes de junio en el estado de Arizona. Ningún mensaje acompañó las imágenes. Imagínese usted de qué se trata. El secretario de Seguridad Ciudadana, Umar García Jarfush, fue dado de alta tras el atentado del 26 de junio en calles de Lomas de Chapultepec, cuya autoría fue atribuida al cártel Jalisco Nueva Generación. Y nos vamos con la imagen del día. A pesar de los filtros que hay en los principales accesos a la playa Miramar, hay personas que están logrando ingresar. Actualmente, solo está permitido acudir en automóvil para realizar recorridos en el boulevard costero durante los fines de semana. Sin embargo, aunque está prohibido acudir, hasta los huéspedes están ingresando a la playa. Y con esto llegamos al final de este encorto. Cuídese mucho, si puede, no salga de casa. Y si tiene que salir, siga todas las indicaciones del sector salud. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.